Viene el centro, el cabezazo, la pelota sobre el área, la tiene Maturro, Maturro, el cabezazo de Luciano, gol, gol, uruguayo, Luciano, Rodríguez, la peleamos dentro del área, minuto 40 y medio, Uruguay, un país, la peleamos todos con el corazón, Revolen, las banderas, Revolen, que queremos gritar, Uruguay campeón, te queremos ver, Uruguay campeón del mundo, la perla, en el momento más esperado, Rodríguez, Uruguay 1, Italia 0, sí, Uruguay te queremos, te podemos ver campeón del mundo. Enorme Oscar, gol de Uruguay, gol de Luciano Rodríguez. Y lo decíamos que en esta jugada Uruguay podía buscar la posibilidad del gol que le diera el campeonato del mundo sub-20 a falta de 5 minutos para que finalizara el partido. Con toda esta injusticia que habíamos tenido hace 2 minutos por parte del árbitro sueco, que no había expulsado al futbolista italiano Prati, que lo debió expulsar. Pero ahora sí, tras esa incidencia, vino el cabezazo, de alguna manera, de Luciano Rodríguez para poner este 1 a 0 para Uruguay, que seguramente nos va a dar el Mundial Sub-20 en esta final en La Plata. Vamos que vamos, en Fútbol País. Claro, vino el 1.90, le dice, no, quedate. A nosotros nos viene, va. Pero claro, no va a ser. Quedate ahí, no salga. Estamos en el minuto 55. Se viene el centro sobre el área, a defenderse muchachos, a defenderse, dale, eres Nacho. Saca Uruguay, viene Rodrigo. Viene Nacho, y ahora 3 contra 1, 3 contra 1. Se viene el cepillo para liquidarlo muchachos, se viene el cepillo. Se viene el cepillo para que sea desplanques. Increíble, increíble, increíble. Yo no puedo creer, no puedo creer. Hay que defender muchachos, viene el centro sobre el área, buscando el cabezazo, saca González. Le queda para el Ipan y dale Randall. Se le va a quedar Randall, se le va a quedar Randall. Era increíble esa jugada de Kovic para liquidar a... ¿Qué nos pasó Javier? ¿Qué le pasó al cepillo? No sé qué pasó. 10.45, 10.46. Yo ya no miro monitores, yo ya no miro monitores. Yo voy caminando, yo no sé, cuando termine esto, salgo corriendo para abajo, para la zona mixta, para la cancha, para donde me voy a llegar. Yo ya no miro monitores, estamos casi los 11. Sueco, terminando, sueco. Allá, allá, en el corner. Está en el corner la pelota, en el corner de Italia, eh. En el corner de Italia. Bien lejos de Randall. Bien lejos de Randall. Ay, ay, ay. Dame aire. Dame aire, que quiero contar esto. Que le quiero contar esto al Uruguay. Estamos en los 11. Ya estamos en los 11. Y la pelota está en el corner. Últimos segundos, últimos segundos para gritar Uruguay campeón. La emoción de Javier del Estadio. Te escuchamos, Javier. A ver, a ver, yo miro al juez. Yo solo miro al juez para cuando levante los brazos y digamos Uruguay campeón. Solo miro al juez. Lo demás no me importa. No me interesa. Solo miro al juez. Quiero ver que el juez levante los brazos. Quiero ver que el juez termine. Saca el arquero italiano desde el fondo. La pelota está en la mitad de la cancha. Retaza. No sé ni quién retaza. El cepillo creo que era. A ver, la pelota va para el Uruguay. Y el juez no levanta los brazos. Y dio 11. Y dio 11. Y resulta que sigue. Y que sigue el partido. Señor juez. Levante los brazos. ¡A Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Campeones del mundo! ¡Sí! ¡Campeones! ¡Toma campeones! ¡Toma campeones! ¡Viva! ¡Y no hay miedo! ¡Campeones! ¡Etiinor! ¡Gracias! ¡Uruguay campeón! ¡No! Enorme Javier, enorme Oscar Uruguay, campeón del Mundo Sub-20 Indudablemente la emoción de Javier allí directamente en el lugar de los hechos Es la emoción que tenemos todos, tranquilo Javi, trabajo impecable Es una emoción bárbara ver a este equipo uruguayo haberse consagrado como campeón del Mundo Sub-20 Que era lo que nos faltaba Y decíamos hoy en el arranque de esta transmisión especial Que era lo que queríamos y que seguramente lo íbamos a lograr Y lo hemos logrado con ese golazo de Luciano Rodríguez Se lo merecían desde aquel 22 de mayo Cuando comenzó esta participación de Uruguay Y aquel resultado anti-DAC por 4 tantos contra 0 Y soñábamos con este día, con este domingo 11 de junio del año 2023 Y en este lugar físico, como decimos siempre, del Estadio Único de La Plata Del Estadio Diego Armando Maradona Que hoy era la tercera, que la tercera era la vencida Porque no nos había dado la oportunidad en Malasia No se nos había dado hace 10 años en Turquía Pero hoy teníamos la segura convicción De que había que jugar el partido Pero que Uruguay tenía las armas para hacerlo Y en definitiva lo ha hecho con ese gol A falta de 5 minutos para terminar el partido 5 de los reglamentarios Y estos 11 que no pasaban más Ese gol de Luciano Rodríguez Y bueno, para darnos este campeonato del mundo Y esta alegría que tenemos todos los uruguayos Enorme, enorme Uruguay, campeón del mundo Sub-20 Javier, te escuchamos ¿Cómo está el Estadio de La Plata? Uruguay Uruguay ¿Dónde viene Gonzalo? Gonzalo pasaría Vamos arriba Uruguay Javi, vamos arriba Vamos arriba Acá me abrazo con los uruguayos que encuentro en la tribuna Me encuentro abrazo con el que escucha Están los jugadores No hay zona amistad todavía Primero en la premiación A ver Uruguay Uruguay nomás Vamos arriba Uruguay carajo ¿Cómo se llama? ¿Qué tal es? La cinta La cinta La cinta ¿Cuántos tenés? Ocho Ocho A los ocho viste Uruguay campeón del mundo Yo tengo 57 y recién lo veo Y acá está esa Juana, Juana Mirá Vamos Uruguay ¿Cuántos tenés? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? Once Uruguay campeón del mundo Vamos arriba Uruguay carajo Uruguay la gente Se vine para la tribuna Se vine para la tribuna A ver Vamos a hacer Uruguay ya Uruguay campeón del mundo ¡Sí! Si lo que quiere No sabe ni qué decir así Enorme Javier de León en la tribuna Los uruguayos presentes en la plata festejando Y los jugadores en la cancha Oscar Le emociona flor de piel Es ni que hablar Esos más de 30.000 espectadores uruguayos Que han estado hoy Vas a acordar Aquella consagración de la Copa América de Mayores En el año 2011 También en la República Argentina Pero esto es otra historia Es lo que estaba en el debe De este fútbol uruguayo Tan hazañoso A pesar de 3 millones y medio De habitantes Que siempre tenemos Pero como decimos siempre Seguimos sacando jugadores Porque esa es la indiosicracia La característica De nuestro fútbol uruguayo Y esto no ha sido la excepción Este grupo maravilloso De esta Sub-20 Que ya merecimos mejor suerte En el Sudamericano de Enero Que fuimos vicecampeones Y en este campeonato del mundo Bueno, lo hemos podido lograr En la República Argentina En esta jornada Que quedará tan memorable Como este 11 de julio del 2023 Te escuchamos Javier Adelante Adelante